Acabo de llegar a La Jaima y estoy hecho una mierda, los pies están podridos, ya veis la diferencia de color y ahora mientras todo el mundo se va a comer y a beber y a bañarse porque estamos al lado de un hotel y en el hotel hay piscina pues yo me voy a editar el puto vídeo pero que espero que merezca la pena tanto curro cuando vea las redes espero que los vídeos estén viendo bien, os estén gustando, los estéis disfrutando y sea una manera de enseñar la carrera ayer estaba molido de cabeza y hoy he vuelto a llegar molido de cabeza pero durante la etapa han pasado cosas preciosas que os van a flipar como un equipo de 12 tíos tirando de un tío que estaba desvanecido y de otro que se había pegado una hostia pero literal, rollo ya con una cinta tirando y otras cosas divertidísimas, la etapa de hoy era de navegación y ayer estaba tan jodido de cabeza que dije a la mierda, me lo voy a tomar como un juego y cada vez que haya posibilidad de escaparse, como cuando estás en el cole, y de ir por un sitio en lugar de por el otro y quizá equivocarse pero decir, venga por aquí acortamos, por aquí no sé qué, por aquí tal y cada vez que había marullo yo me metía y decía, al marullo venga, venga, venga esto ha significado perderse tres o cuatro veces pero durante todo ese rato pensaba, joder me siento aventurero era etapa de navegación, es decir que no es una etapa que está marcada sino que te dicen, tú vas para allí pero no por dónde y tú tienes que ir buscando el camino y en todas las escapadas me metió, y esto es lo que ha pasado este es Bernie, que es el team manager, y básicamente se encarga de venir y te viene, te da la mano así y dice Valentí, que vas y vea y este es su trabajo y te lo dice con esta cara de, mientras me estaré tocando la polla en la piscina bueno, sí, hoy sí espera, que dice esta lella que no ha tenido aún suficiente cuota de pantalla muchas felicidades, Alvarete, en el día de tu cumpleaños desde Marruecos y ahora todos callados porque aquí no se habla ni dios, no somos ni amigos venga a volver, ir por la pista, que por aquí hay un barranco, no cortéis menudo pollaco de gente que se ha liado aquí y este que no ha empezado ni dunas todavía mira tú que vieja, en la que no hay dunas terreno entretenido para no aburrirse a coño que no lo había dicho hoy es día de orientación en el desierto con lo cual unos están tirando por ahí los otros vienen de ahí uno indica que es por el otro lado pero arriba del todo vemos unas banderas así que por ahí será madre mía cuidado que hoy es día fácil para pinchar con los putos pinchos que se van quedando por aquí y que se te llena la rueda holo pues aquí, ¿veis? pinchazo a ver si ahora al girar el tubo les lo tapa está la rueda llena de pinchos venga, pa'lante míralo ¿cómo va? ¿bien o qué? de puta madre hablando muy como dios de amor de el Gerón que te admira, dice ah, hombre pues haber venido a las putas dunas coño a ayudarnos a empujar la bici ¿no? dile que ha sido un cobarde cobarde que sí, que las dunas hace mucha gracia pero cuando ya llevas unos kilómetros por aquí arrastrando la bici a tomar por saco que cuesta subirse al coche y que no se entere nadie yo esto lo borro del vídeo no lo ve nadie me subo al cochecito hacemos unos 50 kilómetros y los últimos ya los hago ahí bueno, pues a... unas cervecitas el llegar a... venga, sí vamos esto venga, venga arranca, vamos pa' allá venga ya lo tenemos hecho eso que sales de las dunas después de unos kilómetros dices, vale ahora terreno fácil jajaja mis cojones terreno fácil menuda pasada y menuda experiencia día de navegación porque claro al final se van haciendo grupillos tú decides pa' qué lado tiras si te atreves si no te atreves si tiras o no unos por aquí otros por ahí ahí al fondo van otros otros siguen por aquí y ahora el tema es acertar, coño o sea que hemos jugado una aventurilla con los hermanos de Estanella que están aquí parece que nos ha salido bien cojones todo el equipo se ha ido por aquí y aquí los tres valientes o los tres cerditos vamos por aquí a ver ¿lo tenéis claro o no? a ver aquí a ver si tenemos suerte porque con lo gafe que soy yo yo a la que hay una escapada si me voy para esa escapada es errónea bueno ahora tenemos que encontrar el truco de por qué he salido para el otro lado vamos a ver qué pasa no sé si era equivocado o no el camino pero pedazo de vista ahora a bajar como se pueda por aquí a la que te despistas a volver a andar las piernas que están guapas y un poquito de vaselina para los dedos era raro que a mí no me estuviera dando ningún aprieto así que aquí un sitio abandonado voy a parar a a echar una cagadita ya estamos listos cada jarrillo echado y a volver a la carrera acortador nato ¿qué pasó? llevamos media hora aquí y llega la casa y ahora cagándose en todo ¿qué ha pasado? le he liado con las dunas si vamos para ahí vamos al CP4 ¿vale? y hay que pasar por el CP4 y por hidratación 3 y para hacer todo esto y llegar al hotel son 50 kilómetros pero si nos petamos el CP4 y la hidratación que nos podemos petar un CP nos meten 5 horas pero nos vamos directos para el hotel que está ahí y llegamos en 10 kilómetros nos petamos casi 40 kilómetros el problema es que y si nos meten 5 horas y con eso llegamos fuera de control ojo que nos vamos a la aventura otra vez Pepillo ¿a dónde vamos? para allá para allá y esos que van para ahí que se jodan hombre antes que nos ha salido bien doble una aquí las cabras tiran al monte tú campo a través a ver qué pasa pero que no hay camino hay camino o no no hay caminos son dunas pero marca por ahí el track ¿no? sí pero solo hay dunas mira por ahí van esos por cojones hay que cruzar la lengua esta por aquí no hay ni una puta marca de ruedas lo que quiere decir o que vamos a ir muy bien o muy mal y no nos va a encontrar ni Dios nos queda el avituallamiento 3 y la meta ver ruta a ver ahí está el avituallamiento 3 ir y no marca nada ¿lo ves? así se hace todo de puta madre aventura otra vez ojo cuidado que el mieniquipito que nos hemos quedado ya se han vuelto locos me han dicho Valentí tú tira dale fuerte que te seguimos y nos fiamos de tu intuición aquí la cagada de las cabras y aquí la mía que me voy a parar otra vez un Powerade por aquí que vamos más finos que todas las cosas ¿te duele mucho ahora o qué? mucho mucho pero que te está diciendo que es el golpe ¿no? si si que es el golpe que no cruce nada ni nada eso como decían los entrenadores de pequeño reflex pisa el suelo pisa el suelo me he partido la rodilla pisa fuerte pisa fuerte pisa fuerte y sal a jugar ¿no? ¡ay! Esto me recuerda a un huevo a maratón de sables, porque cada etapa es como cinco etapas, y tú empiezas eufórico, tiras, hostia, qué bien que estoy, sigues, vas pa'lante, y de repente llega un momento que te da un hachazo, y luego de repente te vuelves pa' arriba y luego te vuelves a hundir, y cada una de estas carreras tiene tres o cuatro o cinco carreras dentro, que la cable es tirar, 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 cuando tienes momentos buenos, aprovechar, avanzar lo máximo posible, pero guardando pa' luego, y luego intentar minimizar el impacto de los momentos malos, porque los va a haber. Y hoy, tío, estos últimos 30 kilómetros están siendo la repolla de duros. Venga, coño, que se note que hemos llegado, hostia. Venano, ve. Queda solo una etapa más. Y a ver, me llevo la parte positiva y la negativa. La parte contento es la de decir, tío, con lo que has visto hoy, no tienes ninguna duda que vas a acabar porque vas fuerte de cabeza y ahora también de corazón. Y la negativa es la de, solo queda una etapa. Y aquí, en la Titan, en el desierto, en las dunas, en la arena, es tan fácil que todo el esfuerzo, mira, lo digo, es que me caería la lagrima, que todo el esfuerzo de repente se te vaya la mierda, te caigas, oye, hemos visto tres clavículas rotas, uno que se lo llevaban, una llanta rota. Entonces, de toda la gente que abandona, piensas, este tío hace 10 segundos, estaba seguro que acabaría la Titan. Y en 10 segundos, en un segundo, en un instante, a la mierda. Somos frágiles, pero al mismo tiempo somos muy valientes. Así que...